Muy buenas tardes, damos inicio a esta conferencia de prensa y conferencia a la ciudadanía con las actualizaciones regulares en materia del COVID-19. Me acompañan el doctor Marín de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y el doctor Bosa de Cuidados Intensivos, especialista en Cuidados Intensivos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hoy el doctor Daniel Sala, el ministro de Salud, estaba atendiendo una misión que hemos encomendado con otros ministros en el norte del país y por eso serán los doctores Marín como Bosa los que darán este reporte oficial. Además, aprovecharemos para contestar algunas de las preguntas en este momento, así como hacer otras manifestaciones, otros anuncios. Le pediría en primera instancia al doctor Marín que nos pueda actualizar el estatus del desarrollo con la tensión del COVID-19 para el día de hoy. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos los amigos oyentes. Doctor Bosa. Bueno, los datos al día de hoy, 117 confirmados, se reportaron solamente cuatro casos el día de ayer, dos fallecidos que teníamos en la lista de los 117, 48 mujeres, 69 hombres. De los 117 casos confirmados hasta el momento, 10 son extranjeros, 107 son costarricenses. Se han descartado hasta el momento 1.190 exámenes o personas a los cuales le hemos hecho el examen. Se han recuperado dos personas, los primeros dos pacientes que tuvimos. El rango de edad de 2 a 87 años hasta el momento. Tenemos seis provincias afectadas, Punta Arenas no reporta casos por el momento y 27 cantones. Seguimos manteniendo los seis clústeres, 18 importados y dentro del clúster 66 personas y algunas más en estudio. Es importantísimo el mensaje que a pesar de los pocos casos reportados el día de hoy, jamás podemos bajar la guardia. Todo lo contrario, intensificar las acciones de protección personal y de ser posible el tema del aislamiento. Doctor, en esto, las medidas permanecen. Todas las personas en la casa, las medidas siguen y no hay que bajar la guardia. ¿Es así, doctor? Todo lo contrario. Es decir, deberíamos intensificar, intensificar, intensificar todas las acciones porque si bien es cierto, es la tendencia que quisiéramos tener, todas las proyecciones no nos hablan de tres casos, nos hablan de muchos casos y tendríamos que hacer, intensificar todas las acciones para, como país, doblegar esta curva. Entonces ya todos lo saben, no hay que bajar la guardia. Tenemos que seguir con las medidas, tanto con lavado de manos, quedarse en casa, limitar todo lo que son salidas, solo estrictamente cosas necesarias, cuidar a los adultos mayores y a las adultas mayores, perdón, no exponerlos a contactos que no se deben con otras personas que puedan estar contagiadas para protegerlos. También quisiera pedirle al doctor Bosa que nos cuente un poco en qué ha consistido el trabajo de la caja y particularmente en su área y qué reportes nos tienen. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente, doctor Marín. Buenas tardes a los que nos observan y nos escuchan. Para nosotros en la caja ha sido un verdadero reto. y junto con el Ministerio de Salud seguimos trabajando muy intensamente este tema. Las consultas se han ido diferenciando a nivel de los servicios de emergencias con el propósito de que las consultas normales, habituales, tengan un camino, un flujo separado completamente de las consultas que derivan de infecciones respiratorias. Queremos hacer un llamado a la ciudadanía para que infecciones respiratorias habituales que no se salen de lo común, en personas que no han tenido hasta el momento ningún contacto con personas sospechosas o confirmadas, que preferiblemente se queden en casa y que lleven un manejo de la situación habitual. Lo que normalmente toman para la gripe, lo que normalmente toman para el catarro, sin que haya mayor problema, excepto que detecten signos de alarma que ya esto ha sido aclarado previamente y ahora podemos insistir en ello. La caja del seguro social esencialmente lo que está haciendo es preparando absolutamente todos los centros de atención. Tenemos preparativos dispuestos para los evais, para las clínicas, para los hospitales. Esencialmente estamos tratando de bajar la estancia hospitalaria con el propósito de prepararnos para cualquier eventualidad y al igual que se ha dicho en esta mesa, el mensaje principal para toda la ciudadanía es exactamente el mismo. Quiero redundar, quiero repetir. La infección por COVID-19 es una enfermedad contagiosa que se transmite de persona a persona. Si la persona enferma, si la persona contagiada no encuentra en su camino a ninguna otra persona, no va a contagiar a nadie. Desde esa perspectiva, la persona que ya se sabe portadora del contagio hace bien en quedarse muy aislada en su hogar. Si una persona por cualquier razón ha tenido que retornar al país en estos momentos, hace muy bien en quedarse aislada en su hogar. Y a las personas sanas, las que dichosamente hasta el momento han estado cumpliendo las recomendaciones y las indicaciones del sector salud, nuestra invitación a que sigan haciendo lo mismo. Quédense en casa para todos. Vale este consejo, que es uno de los más importantes y nos va a ayudar a salvar vidas. Doctor, también quiero rescatar que el día de ayer estuvimos en el Cenare, donde se está preparando toda una instalación, la instalación del Cenare. Ahí hubo un trabajo intenso, hay un trabajo intenso del ICE, instalando fibra óptica y nuevos aditamentos, así como de los personales de la caja, para tener ese espacio listo en caso de eventualidades. Entonces quiero destacar ese trabajo en el cual también el doctor Bosa participa. Varias cosas que quiero informar, además de reforzar el mensaje tanto del Ministerio de Salud como de la caja, quedarse en casa, no bajemos la guardia en esto, tenemos que seguir estrictamente y de manera disciplinada adoptando las medidas. El doctor nos informaba, doctor, son cuatro casos que se suman al día de hoy para llegar a un total de 117. Exacto. Entonces esto no es para que nos estemos, para que nos atengamos, para que digamos aquí ya no está pasando nada. No, no. Tenemos que seguir con la guardia alta, no podemos confiarnos, hay que seguir con las medidas. Hay que seguir con las medidas todas las personas en casa y eso es el principal mensaje que queremos reforzar. Las personas en casa cuidándonos todas y todos. Eso es lo más importante, además de compartir este reporte. Otro tema importante para informar. Recope informa que tiene reserva suficiente de combustibles. Reitero, Recope informa que tiene suficiente reserva tanto de gasolina, de diésel, de los distintos combustibles que se utilizan en el país. Eso quiero subrayar. También por las distintas medidas se informa que el consumo de combustibles más bien ha bajado en el país. Tenemos una baja del consumo porque hay menos movimiento. Entonces para que no haya preocupación o aglomeraciones de que como no va a haber combustible la gente salga corriendo a fulear o a llenar el carro. No hay preocupación por eso. El consumo más bien ha bajado y Recope tiene suficiente combustible. Es por eso, como hay menos demanda, que a una petición de la Cámara de Expendedores de Combustible se está determinando en conjunto con MINAE, el cerrar uno de los turnos de servicios, el servicio nocturno. ¿Por qué? Porque la gente no está yendo a fulear en la noche. Entonces más bien lo de la Cámara lo que dice es que tienen a sus trabajadores ahí, pero los están exponiendo innecesariamente porque no nos está generando ese trabajo. Entonces en los próximos días, y se estará informando oportunamente por MINAE, se girará una instrucción para permitir el cierre de las estaciones de servicio de 10 de la noche a 6 de la mañana. Eso es, que de 10 de la noche a las 6 de la mañana se estará girando esta instrucción y la hará oportunamente el MINAE. Pero, y esto lo subrayo, es para evitar cualquier confusión. Hay suficiente combustible en el país, ha bajado más bien la demanda y para proteger, aparte de estos trabajadores, es que se adopta esta disposición. Muy importante en este sentido. En relación con lo que pasa en la Asamblea Legislativa, yo estoy muy agradecido y quiero nuevamente subrayar mi agradecimiento con las señoras y señores diputados. El día de hoy, sábado, están sesionando, han sesionado, y en esta sesión se aprobó en segundo debate los proyectos que tienen que ver con la flexibilización temporal de las jornadas, el proyecto de reducción de las tasas de adquirencia de los datáfonos, es decir, para que en el rayado de tarjetas sea más económico para los comercios y las personas. Eso ya se votó. Y se votó en primer debate el día de hoy el crédito de la Corporación Andina de Fomento, que es uno de los elementos del plan proteger, para que tengamos fondos y recursos para hacerle frente a esta situación. Yo estoy muy agradecido con la Asamblea Legislativa por trabajar hoy, ese sentido patriótico, los distintos diputados de los distintos partidos, para ayudar al país en esto. Yo se los agradezco muchísimo. Y también al equipo de gobierno, porque esto lo hemos tenido que hacer, mientras atendemos la emergencia sanitaria, también tomando medidas para proteger el país en lo económico y lo social. Así que un agradecimiento muy especial a los diputados y a los que han hecho posible que esto sea una realidad. Informar también que Costa Rica ha activado reuniones tanto con Panamá como con Nicaragua para coordinación. Esto es muy importante en el contexto de la situación regional que vivimos, tanto con Panamá como con Nicaragua. El día de hoy se tuvo una reunión con autoridades de Costa Rica y de Nicaragua, auspiciada por la Cancillería de ambos países, donde se tuvieron contactos en materia de salud, emergencias, seguridad y migración. Son coordinaciones en el contexto de esta emergencia, como lo vimos semanas atrás, también en el marco del Zika, para coordinar mejor en relación con la atención de este fenómeno. Y hoy se dio esa situación. También es por eso que el doctor Daniel Salas no nos acompaña. Él está como parte de este equipo y también están jerarcas como don Michael Soto, como la directora de Migración y como el Canciller. El Canciller, Rodolfo Solano, oportunamente podrá informar más detalles de esta reunión, que también se llevará a cabo con los homólogos de Panamá. Muy importante para coordinar. Aquí veo algunas de las preguntas también que envía la prensa. Por eso es que tenemos la computadora acá, porque como estamos implementando las medidas de una conferencia remota para evitar los desplazamientos, acá es donde me llegan las preguntas que nos envían los medios de comunicación. Reiterar que Recope menciona que tiene suficiente abastecimiento y aquí tenemos un reporte completo de lo que Recope señala. Con la venta en las distintas terminales de Moín, El Alto, La Garita y Barranca, tiene existencias de combustible. Aquí el observador hace una pregunta y tal vez el doctor Marín nos pueda ayudar. Dice, hoy nos detallan qué quiere decir cantón desconocido en las estadísticas y que faciliten por qué el número va en aumento. Ahí tal vez, debe ser que en las estadísticas hay uno que se señala como desconocido. No sé, en ese caso, doctor, si usted le puede responder al observador sobre ese tema de cantón desconocido. Bueno, con relación seguramente al informe de ayer, era que estábamos todavía en investigación con relación a ese caso. En el informe de hoy, pues, ya todo está, como se dice, bien detallado. Les adelanto que son seis provincias, 27 cantones. Todos los casos están en este momento monitoreados y buscando los contactos de todas las personas. Entonces, ese que salía como ayer desconocido es porque se estaba todavía investigando. Exacto, investigación, así es. Ok, ya hoy están determinados. Ya estaba determinado. Y son los que se reportan. Exacto, los cuatro casos de hoy, de hecho, Moravia, Guaycochea, Alajuela y Heredía. También nos consulta el doctor del medio del Pino, que les gustaría preguntar si Costa Rica se va a unir al ensayo internacional lanzado por la ONS para aprobar los proyectos de vacuna que ya salieron. Esa es una consulta del medio del Pino. Eso, ¿cómo se dice? Las vacunas, como siempre hemos dicho, pueden demorar de seis meses a un año. Es cierto que hay adelanto de vacunas en este momento, el proyecto de vacuna, el caso de China, de Australia, de otros países de Alemania y Costa Rica siempre va a estar ahí, ¿no?, presente para cualquier tema con relación a las vacunas. El país es un país pionero en el tema de la vacunación y seguramente vamos a estar, ¿cómo se dice?, inmersos en eso. En esto, otras, y yo les comparto las preguntas, también es importante, porque esto, si algo hemos querido manejarlo también es con mucha seriedad técnica, y por eso las preguntas las canalizamos a los expertos, a quienes saben, muchas veces se considera que decisiones son solo políticas, y hay muchos consultando a los expertos, como los doctores, que son los que conocen de esta materia. Yo les hago llegar estas preguntas. CR hoy consulta, ¿a partir de cuál porcentaje en la reducción de casos podemos empezar a considerar que estamos conteniendo la curva? Creo que es una consulta que pueden tener ciudadanos, pero le da pie a ambos doctores como para profundizar en este tema. Vamos a ver, ojalá que la tendencia se mantenga. Todas las medidas que hemos tomado son medidas en un escenario bastante mucho más complejo que este, ¿verdad? Incluso en todas las proyecciones que hemos hecho, pues estábamos esperando que esta quincena fuera una quincena compleja, ¿verdad? Entramos en la quincena con pocos casos, pero eso no quiere decir que ya la batalla está ganada, ni que en este país no va a pasar nada. Es un fenómeno que está pasando a nivel mundial, potencias mundiales como Italia, España, Estados Unidos, Alemania, Francia, por solo citar algunos, están enrolados en este momento en un problema de salud pública gigante, ¿verdad? Nosotros tuvimos un buen dato hoy, ojalá que se mantenga la tendencia, pero lo normal sería que aumentaran los casos en los días posteriores, incluso en cifras un poco más altas, ¿verdad? O sea, hay que extremar las medidas de limpieza, extremar las medidas de lavarse las manos con agua y jabón, la técnica del estornudo y, como decía el señor presidente, el aislamiento dentro de lo posible, pues hacerlo, hacerlo y hacerlo. Esa es la única forma que en este momento se está conteniendo en otros países y en Costa Rica, pues estamos trabajando en ese sentido. Yo creo que vale la pena, tal vez, y ustedes en esto como especialistas me corrigen, doctores, pero es importante decir, hay a veces la percepción de que esto se pudiera detener, como los ciudadanos queriendo decir, que se blinde y que no haya un caso más. Entiendo yo que por la dinámica que tiene el virus, eso no es posible. O sea, van los casos a ir subiendo, pero lo que tenemos que hacer es que vayan creciendo más lentamente, poco a poco, pero no hay un escenario donde no crecen más, ¿correcto? Exacto, es decir, los escenarios, bueno, que usted lo ha visto también, ¿verdad? Son escenarios en los cuales hay una cifra importante de casos, de hecho, por eso la caja ha tomado previsiones excepcionales, nosotros hemos tomado previsiones excepcionales, pudiésemos decir que las acciones que estamos tomando van en la línea correcta, solo China en este momento ha podido doblar la curva, algunas experiencias en Japón, tal vez algunas experiencias en Corea del Sur, pero lo normal es que haya muchos casos y es muy difícil uno poder parar, por decirlo de alguna manera una epidemia de un virus respiratorio, es decir, la única forma que hay es extremar las medidas higiénico-sanitarias y el aislamiento, como decía el doctor Bos ahorita, si yo tengo síntomas y no tengo contacto con ninguna persona, pues la posibilidad de contagio es muy baja y eso es lo más importante que tenemos que dejar entender, es decir, quedémonos en casa, no vayamos a ningún lugar público, tratemos por todos los medios de tener la menos relación que podamos, ser menos amorosos que de costumbre, eso es muy importante, lavarnos y requetelavarnos las manos, usar alcohol en gel una y otra vez, eso es extremadamente importante. Gracias en eso, doctor, entonces es muy importante y el mensaje que hemos repetido es, aún si se reportan hoy cuatro casos que ya estaríamos sumando 117, hay que seguir las recomendaciones, por nada hay que bajar la guardia, hay que recordar también que fueron tan solo, si no me equivoco, hace 14 días, 14 días. Bueno, desde el día 6 estamos a, tendríamos 15 días. 15 días, exacto. Estamos a 15 días de que se anunció el primer caso, un caso, 15 días después ya tenemos 117 y lamentablemente dos personas adultas mayores que han fallecido. Entonces, vean que eso son un periodo de 15 días, de dos semanas, entonces es muy importante que sigamos con las medidas. Otra consulta de CROI es si se ha girado alguna orden sanitaria a los call centers por incumplimiento de medidas en relación al COVID-19, doctor. No, en este momento, bueno, a los call centers no, si tenemos varias órdenes sanitarias en este momento, giradas a nivel nacional, no solamente a personas físicas, sino también a negocios. El Ministerio de Salud se está trabajando día por día con ese tema, es decir, a nivel nacional, todo lo que es las directrices que se han emanado del Ministerio de Salud y de la Presidencia de la República, pues estaremos dándole seguimiento a través de las órdenes sanitarias. Hay otra pregunta, hay al menos tres preguntas más, tal vez volviendo a este tema de los casos, varios medios preguntan por qué sería que el aumento de hoy fue tan bajo, digamos, por qué hoy fue tan bajo, si hay una explicación que pudiéramos dar en eso, tal vez. Bueno, hay varios factores, podríamos decir, hay un periodo de incubación de 14 días, de muchas personas, pudiésemos decir también que en cierta medida, pues algunas de las acciones, pues están haciendo efecto, es decir, el país tomó acciones rápidas. Esta no es la tendencia que estábamos esperando, ¿verdad? Hicimos las mismas pruebas que hemos hecho en estos días, porque eso es un tema importante también, es decir, estábamos manejando 135, 140 pruebas diarias, ayer se manejaron 135, es decir, que no fue que dejamos de hacer y salieron pocos casos, eso es algo, se descartaron casos, el país está buscando, eso es una cosa muy importante, nosotros detectamos los casos positivos e inmediatamente salimos a buscar esos contactos, los hemos aislado, todas aquellas personas que han tenido síntomas de esos contactos directos, le hemos hecho pruebas, es decir, salimos, el país salió a buscar los casos. Es posible que haya, que las medidas de contención hayan sido, por decirlo de alguna manera, en la primera ola, ¿verdad?, hayamos tenido éxito, pero esto es una enfermedad que se va a mantener, que no va a ser de dos semanas, de tres semanas, va a ser de dos meses como mínimo, por decirlo de alguna manera. Hemos visto, por ejemplo, en otros países como España, Italia, Francia, Estados Unidos, que los primeros, la primera quincena fue light, por decirlo de alguna manera, es decir, suave, la segunda quincena un poco más compleja y la tercera quincena mucho más compleja. Solo pongo un dato, Italia cumplía el mes y tenía 21 mil casos, hoy el último dato casi 50 mil casos tiene Italia, entonces eso es un tema muy importante, no podemos bajar la guardia bajo ninguna circunstancia, en este momento los datos, la tendencia está, ¿cómo se llama eso?, es una muy buena tendencia, pero lo que esperamos es que se pueda complicar y por eso es que tenemos que intensificar las acciones. Doctor Bosa, usted, y creo que su aporte en esto es muy importante, tal vez para que quienes nos den, el doctor Bosa, al estar en el Servicio Especialista de Cuidados Intensivos, correcto, está, es de los profesionales que están en la primera línea, están allí cuando atendiendo directamente a los pacientes en la situación más compleja, ¿por qué es tan importante que esta, cómo es que la gente quedándose en casa les ayude a ustedes, que están protegiendo al país, por qué es tan importante que la gente entienda eso? Gracias señor presidente, es la pregunta más importante, la pregunta más esencial y la que tenemos que dominar absolutamente todos los costarricenses. Lo primero que tenemos que recordar es que esta enfermedad es infecciosa, es una enfermedad que afecta el aparato respiratorio, pero es contagiosa, precisamente el contagio se da cuando la persona tose o cuando la persona estornuda. Desde esa perspectiva entonces, si la persona que se sabe portadora del virus se queda en la casa y no entra en contacto dentro de lo posible, está claro, o con las medidas de seguridad pertinentes, prácticamente con nadie, cuando no entra en contacto con nadie, ese virus no va a pasar de persona a persona. ¿Por qué es que vemos como que las cosas cambian, que un día son muchos pacientes, otro día son pocos pacientes? Precisamente porque los seres humanos somos diferentes. Cada uno de nosotros tiene un metabolismo diferente, un organismo diferente y en algunas personas la enfermedad se desarrolla en cuatro días, en otras en seis. Eso es lo más típico. Pero en otras personas el desarrollo de la enfermedad se puede dar 12 días después, 13 días después. Entonces, imagínese usted que resulta que entra en contacto con una persona resfriada, pocos días después ya se le olvidó, ya ni siquiera se acuerda de que había encontrado a alguien que podría haber tenido un catarro y eventualmente llega a tener síntomas, pero usted ya no recuerda claramente por qué y tal vez se lo achaca al cambio de clima, se lo achaca a la temperatura de la oficina o a que anoche se ventió porque hacía mucho viento y como diría mi abuelo, le dio un chiflón, ¿verdad? Entonces, uno como que va perdiendo el temor, como que se va confiando. Uno dice, no, lo mío es una alergia, lo mío es una gripilla, ¿verdad? Porque a mí me pasa esto con alguna frecuencia. Bueno, ahora las cosas dentro del país cambiaron. Tenemos una situación completamente nueva con una enfermedad que puede durar dos días en manifestarse, cuatro días, seis días, catorce días. ¿En cuánto tiempo se le va a manifestar esta enfermedad a la persona que te podría contagiar? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, es muchísimo más importante tener muy presente los cuatro ejes, las cuatro columnas de esta estrategia magnífica que hemos tejido dentro del país, quiero decir. Es decir, tenemos que lavarnos las manos, eso es siempre. No es ahora, es siempre. Tenemos que toser correctamente. Siempre. No es ahora, es siempre. Tenemos que estornudar correctamente. Igual, no es ahora, es siempre. Que sirva esto de modelo educativo para recordarnos que los mejores tiempos de Costa Rica han sido cuando precisamente la gente atiende a las recomendaciones higiénicas. Son recomendaciones, pero deberían ser parte de tu vida, parte de tu estilo de vida, precisamente porque no solo te proteges vos, proteges a los tuyos, proteges a los demás. Y ahora con COVID-19 tenemos un cuarto eje, una cuarta columna de esta fortísima estrategia que tenemos que desarrollar. Esta cuarta columna es la columna del pueblo. No es de los médicos, no es de las autoridades gubernamentales, no es de la gente que ha estudiado un poquito esto, es del pueblo, de la ciudadanía. Todo residente en Costa Rica en este momento, ciudadano costarricense o residente, tiene que entender que una enfermedad infecciosa contagia de persona a persona en el caso de COVID-19. Y que es precisamente el aislamiento, el confinamiento el que le va a poner fin a esto, o por lo menos lo va a atenuar, que es lo que esperamos, de acuerdo a las palabras del señor presidente y de acuerdo a las palabras del doctor Marín, estamos totalmente de acuerdo. Es muy poco probable que podamos frenar en seco la epidemia. Esto es un fenómeno mundial. Este es un fenómeno que está afectando a muchos países, a algunos más, a algunos menos. Pero Costa Rica ya tuvo experiencia en la contención, en la mitigación de una pandemia. Señor presidente, lo recordamos del 2009, cuando tuvimos H1N1, no solamente bajaron los números de H1N1, bajaron los números de neumonías, de gripe por otras causas y la sorpresa de todos, bajaron los números de diarreas. ¿Qué significa esto? Que Costa Rica ya lo hizo. Es que ya lo hicimos. Lo tenemos que volver a hacer, pero esta vez, como dice el señor presidente, con mucho más intensidad, no podemos bajar la guardia. No podemos fallar, no podemos caer en nuestro esfuerzo. Tenemos que seguir adelante. Hagámoslo juntos. No es por mí, es por todos. Muchas gracias por ese mensaje también tan claro para las personas. Veo que les comento para el dato de ustedes, hay al menos 18.700 personas que están conectadas viéndonos. Es importante esos mensajes. Al doctor Marín, quisiera también preguntarle, nos preguntan de Canal 7 y Monumental, también algunos ciudadanos. Yo le enseñaba a usted una fotografía, ahora recién, se la enseñó también al doctor Bosa, que tiene que ver con las ferias del agricultor. Las personas están un poco preocupadas porque ahí la gente va a comprar sus suministros, sus verduras, frutas y demás que hacen nuestros propios productores. Entonces, ¿cómo debemos abordar esta situación, estos temas en ferias del agricultor, doctor? Bueno, las ferias del agricultor dejamos que operaran, ¿verdad? Primero porque es una forma de buscar alimentos de la población y también recursos para los productores. Lo que sí se deben hacer es tomar todas las medidas de higiene en esos lugares. Hay que tener lavabos, hay que tener jabón. Ojalá que tengamos esa paciencia para no tener tantas personas en los lugares. Estamos llamando a toda la población para que en los lugares donde haya aglomeración de personas haya un 50% nada más de personas. Hoy no podemos cerrar las ferias del agricultor por las razones que decía. Hay que extremar las medidas en ese sentido. No las vamos a cerrar, pero sí hay que tomar todas las medidas de precaución. Que tengan lavabos, que tengan jabón para avalarse las manos, que tengan alcohol en gel y evitar por todos los medios o mantener las distancias de ser posible y evitar por todos los medios la aglomeración de personas. Muy importante en eso. Porque hay que ver que todas en este periodo y todos vamos a tener que alimentarnos. Y también los productores. Es muy importante en una parte de nuestra economía. Entonces, ese que es un espacio donde va a haber personas, ahí hay que extremar las medidas. Exacto. Si se va a ir a la feria, hay que llevar su alcohol en gel o sus precauciones. Si tiene sintomatología respiratoria, ni vaya. Si está enfermo, resfriado o algo, no va. Le pide al vecino, al marido o a la esposa que vaya o al hijo que le hace la lista y que le vaya a hacer esas compras. También a los productores. Es el llamado para ellos también cuidarse. Hemos, de hecho, también, y en este tema el Ministerio de Agricultura dará más información. Se está generando que ya las compras en la feria no sean con efectivo, monedas, billetes, sino con datáfono, como se hace. Entonces, nada más que la gente pueda pagar así, no haya intercambio de monedas y todo eso. Pero también que los agricultores y productores también tengan sus equipos, su higiene en todo esto. Y lo que decía también el Dr. Bosa, los protocolos en materia de manos, estornudo y tos es clave en este momento. Hacen una pregunta de la voz de Guanacaste, que se la dirigen al Dr. Salas, pero bueno, Dr. Marín, usted está, usted entra a la caja de bateo, como dicen en el béisbol. Bueno, podría explicarnos por qué es importante mantener el anonimato de los pacientes y su ubicación exacta. Muchísimas personas nos preguntan en redes que por favor demos el nombre y la ubicación para tener más cuidado. Creo que es nuestra responsabilidad explicarles por qué esto no es posible y por qué además no tiene sentido desde un punto de vista epidemiológico. Yo diría que también desde el punto de vista de los derechos de las personas. Con esas dos respuestas, es decir, primero, desde el punto de vista epidemiológico no hay ninguna razón para que la ciudadanía u otras personas fuera de las autoridades que están haciendo el estudio epidemiológico conozcan al dedillo las personas. Es decir, eso no lo necesitan. Y segundo es que estaríamos violando todos los derechos, es decir, todos los derechos de las personas. Primero, incluso pudiéramos instar a que la gente tome represalias contra esas personas, que eso es lo menos que queremos. Correcto. Y también para proteger los derechos de esas personas, que sería lo más importante. Tal vez, si pudiera acotar algo más. Dichosamente, los costarricenses tenemos muchísimos instrumentos para asegurar que haya respeto y que haya ausencia de discriminación entre nosotros mismos por diferentes razones. Dentro de los comités de bioética que tiene la Caja del Seguro Social, uno de los temas más importantes que se ha esgrimido constantemente, y no solamente con este tema, sino con muchos otros temas, es el derecho a la intimidad. Es el derecho más sagrado, aparte del de la libertad y aparte del de la vida, que es el más alto de todos. El derecho a la intimidad, el derecho al respeto, a la privacidad, es fundamental para nosotros en el sector salud. Existe una ley especial, la 8239, que claramente establece que todos tenemos derecho a recibir ese respeto a nuestra intimidad, a nuestras cosas sin que necesariamente tengan que hacerse públicas. Claro que en algún momento, por la relevancia del evento, o por la relevancia del acto científico o médico, algún triunfo de la ciencia, es bonito hablar con las personas si esas personas están de acuerdo a dar su nombre y a presentar su imagen ante las personas. Pero tenemos que recordar que la ley claramente lo establece, y la ley lo hace porque los costarricenses así lo decidimos. Tenemos derecho a que se nos respete. Tenemos derecho a que haya un respeto a nuestra intimidad, a nuestra privacidad. Creo que eso es lo más importante. Gracias. Gracias a usted, doctor. Otras consultas que tenemos, doctor Marín, si tenemos el número de pruebas de las que dispone el país para ver el tema de COVID, con el número de pruebas, consultan algunos de los medios. Yo les puedo garantizar que el país tiene las provisiones necesarias. De hecho, no solamente en este momento lo está haciendo inciensa. Correcto. El doctor Tedros, presidente de la Organización Mundial de la Salud, nos decía, test, 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 como salgan a diagnosticar, 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 y fue una de las primeras medidas que tomamos a nivel nacional. Es decir, también soltar o liberar las pruebas a los hospitales de la Caja del Seguro Social. Hoy en este momento, Hospital Nacional de Niños, Hospital San Juan de Dios, Hospital México tienen la prueba, y también, muy probablemente en poco tiempo, pues también lo tendrá el Calderón Guardia. Y mi sueño es que también lo tengamos en los regionales, para tener el acceso rápido al diagnóstico. Yo les puedo garantizar que en este momento el país cuenta con la capacidad diagnóstica, tanto para afrontar la situación actual, como para la eventualidad que pudiésemos tener en las próximas semanas o meses. También consulta Repetel sobre el estado de las personas hospitalizadas. ¿Cuál es el rango de edades de los internados? Que creo que es parte de lo que ustedes tienen en el reporte. Y si pueden visualizarse cuántos pacientes estarían próximos a recuperarse, además de los dos anunciados de ayer. Sí, los pacientes hospitalizados, se los voy a dejar al doctor Bosa, en este momento tenemos varias personas que están cumpliendo los 14 días, ¿verdad? Es decir, estamos entrando en ese periodo de primeros 14 días. Hay que recordar que según la Organización Mundial de la Salud, estas personas, para decir recuperados o liberarlos de alguna manera, pues estas personas tienen que tener dos pruebas negativas en un lapso de 24 horas. Y en otros países incluso, pues al principio, pues dan positivo a una de las dos y hay que esperar otros días para hacerlo. Yo creo que en los próximos días, pues tendríamos más recuperados y creo que a partir de la semana entrante, pues ya pudiésemos tener mejores datos con relación a este tema. Doctor Bosa, en relación a las personas hospitalizadas. En relación a este punto en particular, lo que tenemos que decir es que tenemos seis personas hospitalizadas en este momento. Tres de estas personas están en cuidado intensivo porque han tenido complicaciones pulmonares y con otros órganos del cuerpo. Y tenemos tres personas en aislamiento con neumonía. La neumonía es una complicación de la enfermedad que, de acuerdo a la estadística de otros países, puede llegar a afectar el 15% del total de afectados. Así que estamos muy tranquilos, estamos muy satisfechos, porque con el ritmo que han ido apareciendo pacientes en este momento y esperando que la ciudadanía entienda que el confinamiento es la única solución que tenemos para frenar el contagio, pues hacemos proyección de que vamos a seguir dándole atención oportuna y correcta a las personas que se compliquen a lo largo y ancho del país. Si solamente tenemos seis personas hospitalizadas, estaríamos hablando de 111 personas que están en su hogar, recuperándose activamente, recuperándose apropiadamente y además de esto, cumpliendo con el aislamiento domiciliar, que es muy importante para proteger a otros miembros de la familia. Esos 112 están hoy en cuarentena. En cuarentena. Exacto. Y a la espera de que ha pasado el periodo, se les aplique una prueba Correcto. Para ver que sea recuperado. Que estén recuperados. Exacto. También preguntan acá sobre, esta es una consulta desde San Carlos de TVN Noticias que consultan en el caso de mujeres embarazadas que se contagian por coronavirus que si el bebé en el vientre se puede contagiar también. Creo que es algo que es una pregunta más de característica. Tengo algunos datos al respecto. También y si pueden dar lactancia, consulta, doctor. Sí, muy importante. Es muy específico. Muy importante. En términos generales, lo que se está conociendo de la enfermedad tiene apenas dos meses de evolución o dos meses y medio. De modo que algunas mujeres que se han contagiado y que han estado embarazadas han podido dar a luz en este periodo y algunas otras están empezando el embarazo o van por el término medio del embarazo. Hasta ahora, los estudios internacionales que nos han reportado hablan de que los bebés están naciendo libres del virus. Todavía la cantidad de mujeres estudiadas es muy poca. Todavía no tenemos suficiente información. Es nuestro deseo que no haya suficiente información. Es decir, que no haya mucha mujer embarazada que se contagie. Pero lo que tenemos claro es que por lo menos los reportes preliminares claramente señalan que el virus no pasa de la madre que se ha contagiado a través de la placenta al bebé. Y esas son muy buenas noticias. Muy buenas noticias. Lo cual no quiere decir que haya que bajar la guardia. Lo cual nos reafirma todavía mucho más que la población tiene que proteger a las personas más vulnerables. Y la mujer embarazada no es una mujer embarazada, es una familia de dos que viajan juntos. Así que con mucho más razón tenemos que proteger a las personas que son vulnerables a través del aislamiento voluntario y de esto. Por ahora, con relación a la lactancia, señor presidente, ha habido una serie de pronunciamientos y hay una tendencia mundial a favorecer la lactancia. Hay que ver también qué tipo de síntomas puede tener la mamá. Habría que ver qué tan comprometida está la mamá. Si la mamá tiene una neumonía, pues probablemente haya que hacer separación y la mamá recibir tratamiento oportuno en un hospital mientras bebé tendrá otras alternativas como el uso de la leche maternizada, etc. En relación con las mujeres que están en capacidad de dar lactancia, pero que no tienen mayor sintomatología, estamos invitando a que sí se continúe, pero de todas formas, dando la lactancia, quiero decir. Pero de todas formas, es algo que va cambiando sobre la marcha y es bueno que la mujer que tiene su bebé en esta época le consulte al pediatra cuál es la recomendación en su caso particular. Vamos a ir atendiendo caso por caso, mujer por mujer, con el propósito de ir actualizando nuestros conocimientos y estar atento a las nuevas recomendaciones. Gracias, doctor. Doctor, consultaba alguien cuántos casos hay en el Cantón Central de Limón. Tenemos un caso registrado en el Cantón Central de Limón. Tal vez le repaso para que la gente lo escuche de nuevo. Son 25 casos en Alajuela. Estos son cantones. 12 en San José, 11 en Escazú, 7 en Santana, 5 en Curridabad, 5 en Grecia, 5 en La Unión, 5 en Poas, 4 en Cartago, 4 en Desamparados, 4 en Heredia, 4 en Moravia, 3 en Montes de Oca, 3 en Nicoya, 3 en Pérez de Ledón, 3 en San Pablo, en Heredia, 3 en San Carlos, 2 en Santa Cruz, 2 en Tibás, 1 en Atenas, 1 en Barba, en Heredia, 1 en Coronado, 1 en Limón. 1 en San Rafael, 1 en Santa Bárbara, 1 en Santo Domingo y 1 en Coronado. Vamos a hacer tres consultas más. Encerraríamos. Hay una que nos consulta del guardián Richard Molina. ¿Cuál es el gasto económico que calculan costará al país el COVID? Bueno, en eso para la ciudadanía y para don Richard es muy pronto para estimar esto. Estamos atravesando, nada más iniciando el proceso. Yo quisiera que los doctores se refieran a esto. Entonces es muy prematuro poder hacer esa estimación, además que hay que ver cuáles son las afectaciones. Por eso estamos en lo que hemos denominado el Plan Proteger. Lo que estamos es haciendo una provisión económica de un billón de colones, es decir, un millón de millones de colones. Es como tres puntos porcentuales o 3% del Producto Interno Bruto. ¿Para qué? Pues para tener una provisión, un colchón para usarlo. Y eso no es que el gobierno lo va a usar como un cheque en blanco. Bueno, esos fondos se aprueban por la Asamblea Legislativa y luego su uso tiene que ser autorizado por la Asamblea Legislativa. Eso es lo que estamos haciendo en la materia económica. También de Amelia Ruega consultan sobre Arecep, que recomendó la suspensión de cortes del servicio de electricidad y agua. O que más bien, que se suspendan los cortes para que la gente no pierda el derecho al agua o a la electricidad. O sea, el día de ayer se emitieron directrices de mi parte a el AIA y al ICE para que esto ocurra. Y ellos tendrán, estas instituciones tienen que verlo en sus juntas directivas. Esto ocurrirá eventualmente, entiendo que el AIA el día lunes. Es decir, eso se va a informar prontamente. Pero ya esas instrucciones se han girado. Una consulta importante, consulta Steven Cruz de Radio Cultural de Tilarán. Dice, las personas que fueron dadas de alta, si les estamos dando seguimiento. Esa es una pregunta. Y también, si la persona que se dio de alta puede volverse a infectar. O sea, puede volver a contraer el virus. Creo que son preguntas que también ha estado haciendo bastante personas aquí en el chat. Bueno, las dos personas que en este momento tenemos recuperadas en el país, pues son dos extranjeros que ya salieron del país. El seguimiento que le damos es ese. Por ejemplo, a los 14 días le hacemos una prueba, la cual repetimos a las 24 horas. Es lo que la OMS nos dice para estar seguros que esa persona no va a ser infectante a otra persona. Es decir, como para liberarla y que no tenga ningún riesgo. En este momento, tal y como decía el doctor Bosa, y lo hemos hablado mucho tiempo, es una enfermedad relativamente nueva. Cuando digo relativamente nueva es que llevamos apenas dos meses y medio, ¿verdad? En el transcurso de una enfermedad es una enfermedad en desarrollo. Es una realidad donde solo China, por decirlo de alguna manera, pues ha tenido, que ha podido doblar la curva. Y lo que se ha visto es que ha habido personas que han tenido COVID-19 y que luego, pues ha salido otra vez COVID-19. Hay que ver también si el examen haya sido, por ejemplo, un falso positivo al principio o después. Es una cosa muy importante. Lo que sí bien es cierto es que no te da inmunidad de por vida. Eso es una cosa que es real y que en esta primera ola, pues todos estamos susceptibles. Y que en el transcurso de los estudios que se van realizando, pues se podrán tener mejores datos. Hay otra de las consultas que hacen que si vamos a tomar medidas en la parte también económica para trabajadores independientes y personas preocupadas por los temas de los alquileres. Decirle a las personas que para trabajadores independientes en el Plan Proteger también estamos contemplando apoyar a esta población de trabajadores independientes. Lo primero es tener esta provisión presupuestaria y que los diputados también, acordemos con ellos, la forma en que se va a hacer este apoyo. Y con los alquileres igual, buscar el mecanismo legal para poder apoyar a las personas porque hay una preocupación grande en materia de, por ejemplo, alguien que vea reducida su jornada y no pueda pagar su alquiler. En eso el gobierno está trabajando, como dijimos el día de hoy, nosotros trabajando acá, los diputados en la Asamblea, que ya aprobaron tres leyes muy importantes y se espera que la otra semana también lo hagan. Nos consultan también sobre los temas de la movilización de personas, sobre todo en carreteras, para los próximos días y semanas. Yo creo que antes de responder esto, les pediría que nos den un poco de perspectiva a la gente de qué podemos esperar. Porque también yo siento que estamos, si bien viviendo la emergencia y estándonos en la casa, tenemos que pensar y, como dicen, hacernos la idea de esto, cuánto va a durar. Esto va a durar unos días más, esto va a durar después de Semana Santa, estamos hablando de semanas, puede ser mes o más de un mes. Yo creo que es bueno darle a la gente esa noción de realismo para que todos nos sacamos una idea de qué podemos esperar, siempre cuidándonos. Pero yo creo que es importante que lo escuchen de ustedes, que son unos profesionales en la salud, para que la gente también vaya haciendo, y la gente no, todos, nos vayamos haciendo una idea de esta circunstancia, doctor. Sí, sí, es cierto. Vamos a ver. Si supiéramos o si dijéramos, la enfermedad va a ser de dos semanas. No va a ser de dos semanas. No va a ser de tres semanas. No va a ser de un mes. Posiblemente incluso sea de meses. De hecho, en algunas proyecciones que hemos hecho, con ayuda de la Universidad de Costa Rica, las proyecciones incluso sin tomar medidas, hubiéramos hablado de que el pico estaría en el mes de junio, cosa que es importante que las personas lo entiendan. Por eso es que tampoco podemos encerrar a todo el mundo seis meses, por decirlo de alguna manera. Y por eso es la solicitud que le estamos haciendo a toda la población para extremar medidas ahora, que es cuando pudiésemos detener esa curva. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Salir a Semana Santa a ser conglomerados de personas sería lo que hicimos con las manos, desbaratarlo con los pies. Esa es la verdad. Es decir, no podemos hacer eso en este momento. Les pido, les ruego, por el bien de este país, por el bien de los abuelos, que no salgamos en Semana Santa, que nos mantengamos en casa, en casa, tranquilos. Esa es una de las medidas más importantes que podemos tomar. Vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Creo que las medidas pudiesen tener efecto. Pero los casos van a aumentar, los casos van a seguir, y la epidemia a nivel mundial, pues las proyecciones son que en el resto de los países, incluso estamos hablando de Europa, están hablando de dos meses más. Y ojalá que en Costa Rica, pues, tengamos menos impacto con relación a cantidad de meses. Pero lo más importante es tomar todas las medidas para evitar que la curva, como decía el señor presidente, venga aguda y podamos aplanarla y así los servicios de salud puedan estar menos afectados. Doctor Bosa, ¿qué podemos también esperar? ¿Qué mensaje le podemos dar a la ciudadanía? Porque en esta situación son días, son semanas. ¿Qué podemos esperar de cara a lo que viene? COVID en el 80% de los casos es un cuadro gripal leve. Una gripe leve se cura más o menos en una semana. Entonces, si la persona va a estar enferma una semana y en aislamiento total, y después de eso, por razones de protocolo, tenemos que esperar 14 días para hacerle los test que confirman efectivamente que está sano, para una persona con una gripe leve, estamos hablando de tres semanas de evolución. Para una persona que pertenece al grupo minoritario de gente que va a cuidados intensivos para irme al otro extremo, vamos a tener un internamiento prolongadísimo porque el tipo de infección que tenemos en el COVID-19 produce una inflamación prácticamente de todo el cuerpo. Se inflama los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones. Hay fallos en la circulación, en la coagulación, en muchas funciones corporales. Y lo que hemos observado hasta ahora en Costa Rica es que un paciente con COVID-19 en cuidados intensivos fácil puede superar las tres semanas de hospitalización en UCI, en cuidados intensivos nada más. A eso tendríamos que darle por lo menos una quincena más de recuperación en un salón general y a esto con aislamiento. Y eventualmente, dependiendo de la severidad de la enfermedad en cuidados intensivos, podríamos pensar en meses para la rehabilitación de esta persona. Entonces, lo que tenemos son casos individuales. Cada quien va a tener un periodo diferente de enfermedad y recuperación. En términos generales, es muy improbable que esta crisis se supere en menos de dos meses. Excepto que el costarricense reaccione hoy, ya, aquí mismo, no mañana, hoy, y se encierre ya, aquí, ahora mismo. No es ir a la calle ahí a ver qué pasó. No es que veo todo tranquilo, voy a ir a correr, voy a ir a correr. No, es, estamos pidiéndole a la ciudadanía, aíslense. Eviten el contacto con otras personas. Esta es una enfermedad que se contagia de persona a persona. Creo que el mensaje tiene que quedarnos clarísimo y que cuando nuestros niños nos los pregunten, podamos decirle, mira, esta enfermedad se transmite de persona a persona. Por eso es que no puedes jugar con tus amiguitos. Por eso es que no puedes ir al parque. Por eso es que no puedes ir a jugar bola. Tienes que quedarte en casa y vamos a organizarnos. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros tenemos previsto, el impacto de esta enfermedad para la caja del Seguro Social puede significar meses de terapia continuada. No solamente tenemos que atender labores de prevención en la cual somos solidarios, solidarísimos con el Ministerio de Salud, sino que también la caja tiene que anticipar atención y tiene que anticipar rehabilitación. Desde esa perspectiva, pues el impacto más fuerte de la enfermedad puede durar un par de meses si los costarricenses somos conscientes. No necesariamente las medidas tan fuertes, tan astringentes, tan draconianas, pero ahora sí, ahora sí, más adelante vamos a ir aflojando de acuerdo a la evolución de la curva, de acuerdo a lo que las autoridades sanitarias recomienden, ¿verdad? Y eventualmente, pues ya podremos decidir que las cosas han mejorado al punto de relajar muchísimo las medidas de contención. Pero este es el momento de entenderlo y de entenderlo muy claramente. Tenemos que proteger a las poblaciones vulnerables. Tenemos que aprender a vivir solidariamente. Por favor, quédese en casa. Por favor, quédese en casa. Muchas gracias, doctor. Un asunto adicional es en materia de pensiones alimenticias, que muchas personas consultan. Hay que recordar que esta es una materia que establece el Poder Judicial. No obstante esto, muchas personas les preocupa tanto el alquiler como el tema de las pensiones, porque si por el cambio en la economía hay despido o si hay reducción de la jornada, la gente se preocupa, bueno, voy a poder pagar mi alquiler o voy a poder pagar mi pensión. Y si no pago mi pensión, si me van a hacer lo que corresponde según la ley. El plan proteger lo que busca es que tengamos una forma para apoyar a las personas, tanto que queden desempleadas con un seguro de desempleo eventualmente, o que se les baje su jornada para darles un complemento económico, casualmente para que los efectos no sean tan pronunciados. Y en eso es lo que estamos trabajando para poder apoyarnos a ustedes que tienen sus preocupaciones, tanto en lo sanitario, lo que están haciendo los caballeros y todos los equipos de la CAGE, el Ministerio de Salud y el país, como después en lo económico. Estamos trabajando en esas partes también al mismo tiempo. Entonces es muy importante que sepan que estamos trabajando en eso, por eso también en los temas de impuestos, en los temas de tasas de interés, en los temas de que no haya cortes. Es decir, estamos haciendo muchas cosas a la vez, buscando que la población se vea lo menos afectada posible. Que salgamos todos como país adelante. Y para cerrar, pues no es ninguna sorpresa. Cerrar diciendo lo que ya hemos dicho, pero tenemos que hacer. Quedarnos en la casa. Quedarnos en la casa, seguir los protocolos de lavados de mano. Y creo que también, y lo he visto en las personas que hacen comentarios, hay dos formas de asumirlo. Algunas personas quisieran como que un poder superior le dijera a todo mundo, implementara. El poder está en cada persona. El poder está en la libertad y la educación de cada persona, de hacer lo correcto y decirle a quien no lo está haciendo bien, hágalo bien y educar. Ese es el verdadero poder costarricense. Eso es lo que distingue a Costa Rica. Que seamos disciplinados, que usemos nuestra educación, nuestra cultura y nuestra solidaridad. Eso es lo que necesitamos hacer el día de hoy. Quiero agradecerle a quienes han estado conectados, a los medios de comunicación que nos han hecho llegar sus preguntas y también que informarán a muchas personas. Gracias a los medios de comunicación es muy importante la labor que hacen. Y a ustedes, al doctor Marín, al doctor Bosa, también decirles que muchas personas les agradecen la claridad con que se han manifestado. Y a ustedes, y los mantendremos informados. Y ya saben, quedarse en casa y que estén muy bien. Y agradecerle a Estefanía también en la interpretación lesco para que esto sea lo más inclusivo posible y que todas las personas conozcan estas recomendaciones. Así que gracias también y gracias a todas las personas que nos vieron y al equipo que hizo esto posible. Gracias.